Un saludo gente, estamos en Nioh y continuamos donde dejamos el capítulo anterior que si recordáis acabamos con esta misión secundaria en la que nos faltaba una ranita por encontrar y bueno, la he vuelto a hacer, he vuelto a pegarme con los dioses furiosos y antes de acabar la misión, antes de matar al último dios furioso, pues me fui a donde sabía que estaba la pared esta con ojos, que se convierte en un monstruito lo reinventé y pude acceder a la ranita, ¿no? Entonces bueno, por lo demás, nos queda esta misión aquí principal luego aparecerán más, porque si os fijáis aquí pues nos queda un montón de la región por hacer, o sea que esto aún le queda así que nada, vamos a hacer la misión principal, tía que nos pone aquí ah, pero haznos sin antes cambiar, que esto quería hacerlo, de espíritu guardián y poner, estos son los que nos dieron en el capítulo anterior pero podríamos hacer primero con Mizuchi porque nos lo dieron hace un montón y lo tenemos aquí abandonado así que venga, vamos a meter el dragoncito, no sé si nos los dan en orden de mejores o no pero bueno, este está muy guay, la verdad, con los perretes eléctricos luego tenemos aquí que ir con un tiburoncito y este parece como un lobito, ¿no? o algo así entonces bueno, vamos a ir avanzando, vamos a la misión y vale, nos dice Kobayagawa Hideaki los rumores de la maldición de Ishukushima tienen a mis hombres aterrorizados puede que los Kobayagawa seamos los amos del mar pero poco dominio ejercemos sobre lo sobrenatural si lográis ahuyentar a ese temible espíritu Shiranjin estaré encantado de organizaros un encuentro con los Murakami quienes podrían ayudaros a reparar vuestro navío extranjero puede que hasta considerara ayudar al señor Leyasu por sus molestias por las molestias, vale ok, pues bueno, ya recordáis que cuando vinimos a esta región pues nuestro viaje fue un poquito turbulento ya que nos atacó un monstruito marino y destrozaron el barquito así que necesitamos encontrar a alguien que lo repare para seguir con nuestro viaje y nos dice Ishukushima, ubicada en la provincia de Aki es un santuario del siglo XII construido en lo alto de una cuenca de agua sagrada ahora contaminada y sumida en ruinas por la energía de los Yokai el antiguo jefe de la familia Kobayagawa Takakake, Takakage, madre mía se dejó la piel tratando de reconstruir y proteger los santuarios del oeste y de Aki no ha sabido seguir sus pasos y la zona está actualmente plagada de Yokai y piratas vale, pues bueno, tendremos que enfrentarnos a monstruitos y a piratillas vale, seguimos el mismo año vale, aquí hay una chiquilla vale, esa amiga vale vale ok eternal y amuleto de fuego vale o sea que el fuego puede sernos útil para esta misióncita vale que luz vale ok, pues vale, vamos a ver un momento que es pedernal en teoría es para prender fuego pero vamos a a ver que nos ha mandado aquí está vale, un trozo de pedernal cedido por una maga Omyo llamada Fuku puedes golpear dos pedernales entre sí pernicer un fuego cuentan que en Tsukushima aún quedan hogueras para alejar los pedernales vale, vale tenemos que encender hogueras con el pedernal vale vale, no tengo flechas vale pues nada eh eh, eh, eh ahí hay un tío vamos a reventarlo vale ahí está a tu casa por aquí puedo ir vale viendo si hay algo por los tejaditos pero bueno voy a hacer una cosa vamos a poner esto no sé por qué no me lo fijó bien vale tenemos todo esto tenemos cofre hay dos enemigos ahí arriba y una luz que tomar este podría hacerle toda la envolviente así ahí va ahí va tío los mocos y pantalones ahí va vale se ha malado vale cuidadito con el agua eh estoy viendo que vale parece que no hay nada más esto de alpadear la chiquilla tenemos el sitio de oración vale vale no me está gustando nada esto os lo digo vale vale hay un enemigo ahí la luz es esa y aquí una ranita vale ese no es este venido es como vamos a coger a la ranita como que hay un enemigo igual en el techo vale 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 continuamos vemos todo las flechas nos hacen falta así que genial vamos a ir a coger lo que nos ha dejado este nuevo hombre y aquí hay enemigos hay enemigos aquí madre mía otro sin pantalones que nos pasa pone los pantalones hombre lo hago por ti esto te ha salido el ridículo vacho tienes que morir vale tiramos esto bienvenido rompemos todas estas cositas para que nos den oro y vale vamos a ir poquito a poco pero si si vale ok vale ahí tenemos voy a coger tengo miedo si se abre alguna zona en la que se rompan las tablas y nos caigamos a ver pues nada vale mantener los puestos alejados vale vale ok coño una pasta viscosa tío vale a ver a ver tú que haces tira agua vale cuidado uff casi me caigo tío uff estos combates aquí van a ser como una fiesta eh yo os lo digo no me quiero caer por favor no me quiero caer por favor toma vale vale tenemos un evito justo en la esquina otro otro sin bandalones que los dos pasen ¿Qué pasa en la cabeza para ir sin pantalones? Nada Muy sorprechosas las luces Vale, esto nada Aquí tenemos para tomar Pero por aquí aún tenemos cosas que hacer Mira Vale, templecito Y... Marca un enemigo Vale Vamos a tomar otra vez Ya no nos quedan Pero encima nuestra O en el agua Hay un enemigo Vale, vale No pasa nada ¡Ey! ¡No! Si falla estás muerto Ahí no podías ponerme a esquivar Oye, oye, oye Este se va al agua Al agua Por el pavilado Vale Vale, vamos a tomar todo esto Delito Eh... Hay ranita aquí Así Vale Un granito Aquello es amarillo, ¿no? Sí Vale, ahí nos marca el templo Vale, aquí hay un tío Vamos a ver con un mosquetazo En toda la mocha Ahí Vale, perfecto Cuantos más combates puede evitar aquí Menos riesgo Mira, hay otra ranita Vale Y... Hay un monstruo Y... Ya está ¡Uy va! Cuidado Vale, en cuanto podamos usar el arma viva No, en cuanto estoy aquí o no Porque está Un poco Contorable Vamos a limpiar un poquito No me quiero cansar de todo Ahí me has dado Vale Vale, tomamos todo esto Perfecto Vale, la ranita parece que está en el tejado Aquí no está Este hombre cayó de aquí Del tejado Vale, una forma de subir ahí Así que, bueno Ya llegaremos Hay que acordarse Que ranita hay ahí Porque no tenemos más talismanes de... Para ver dónde están las cositas Ahora tenemos que ver cómo llegar Al santuario este Vale Ok Importante no caerme Hay una puerta ahí Si no solamente sea por ahí Cuando son los tochos Prefiero meterles un mosquetazo No los mato Un al otro Como le di por la espalda ¿Puedo evitar luchas? Voy a evitar Yo no me veo Con Mucha movilidad aquí Si no quiero tener riesgo De caerme al agua Vale Ahí puedo ir Vale, hay un cofre ahí Hay un enemigo ahí Vale Bueno, vamos Vamos a ir por aquí primero Y a ver si cogemos la ranita Y Y el santuario Luego ya vamos ahí No me sé sufrir Por favor Vale Si aquí caigo Que gole agua Bueno Vamos a ir a la luz esta Aquí arriba Cuanto menos combates Mejor Vale Vamos a ver si notamos la ranita Que estaba encima de esta casa Vale Ahí la está Me queda muy poquito ya De ver donde están las cosas Así que Cuanto antes lleguemos al Al santuario Mejor Porque así podemos orar Y volver a tenerlas Y así Pues no nos dejamos Ninguna red de atrás En la que hicimos De la misión del cien pies La verdad Es que estaban Hiper, hiper escondidas Aunque aún sabiendo Donde estaban Por el minimapa Costaba un poquito Acceder a ellas O sea Si no fuera por esa ventajilla O por ese talismán Que tenemos Que hice Con la magia Pues me habría sido complicado Encontrarlo Vale Me han quedado cosas por ver Si oro Van a volver a aparecer enemigos Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a orar Vale Ok Nos tomamos esto Y continuamos Vale Estos son los de antes ¿No? Si Vuelven a estar aquí Vuelven a estar aquí Vale Vale Está la puerta Que vimos del otro lado Vale Vale Estamos más o menos Ubicados Vale Tenemos luz Aquí arriba O ahí fuera Vale Si lo vi Vivo Vivo que había un enemigo En minimapa Pero ya me había lanzado A jugar Claro Lo voy a matar Sería súper fácil Si tuviésemos Movilidad libre Sin miedo a caernos Estos bichos son muy Fáciles Son muy facilitos Pero Tienen el problema ese Que Como nos podemos caer En cualquier momento Pues No son tan fáciles Ey Ranita Y otra ahí Vale Hay ranita ahí Y ranita aquí Se me está acabando Ah no No Acabamos de meditar Así que tenemos tiempo En el sol Vale Por aquí Ahí está Perfecto No sé cuántas llevamos Creo que Tres Cuatro Tres Creo Una No lo sé Luego cuando volvamos A lanzar Si tenemos que volver O Encontremos otro Lo miro Vale Cuidado Que bien Vale Tenemos dos bichos De estos La dos No me noto Yo Me ponen fino Me voy No Me voy Vete Vete Me ponen fino Vaya Voy a probar Voy a probar Lo activo Algo más Nada Contra dos A la vez Voy a andar con mucho A ver si me quito Uno de encima No Quitarse La estampa Tengo que quitarme Lo de encima Rápido Uno fuera Y deja Deja de dar saltitos Calma Deja de dar saltitos Al piscar Y la vas a mirar Vale Perfecto Ya hemos todo esto Aquí que hay una cajita Vale Un mosquetete Oye Esto O sea Un poco troles Esta gente ¿No? Cago en la leche Bueno A aquel ya lo habíamos matado A aquel tío que está allí Así que voy a pasar un poco de él Y nada A no ser que se interponga Nuestro camino Pues pasamos de él Vale Vamos a coger la ranita Que está aquí Esta creo que es la cuarta Si no me equivoco Vale Vale Voy a coger esto Vale Ey Mirad Allí tenemos para Vale Allí hay que ir Y por aquí podía ir Vale Continuamos Importante Emprender las hogras Esas Porque parece ser Que alejan A los Espíritus Vale No, no tenemos Parejos Muy bien Eh Se me acabó ¿No? Vamos a ver esto Así Así ver La ubicación De las cositas Tengo poco el insir No sé Bueno Sí Los dos tíos Estos Estos Ahí me moví mal Vale Vale Tenemos cajita aquí Y una ranita Vale Ahí atrás hay una ranita Vale Igual es aquí encima Vale Bueno Pues habrá que ver La forma De subirnos aquí Vale Desde ahí No tengo flechas Qué bien ¿Me dejas de flechas tú? Vale Por aquí puedo ir Hay un cofre Pues arriba Pero hay un bichito ahí Qué simpático eres Bicho No, tío No me quiero mover mucho Lateralmente Porque tengo miedo A caerme Entonces voy De adelante y atrás Y no debería Vale Vamos a coger El cofre este Es que es peor Esto del agua Que cuando vamos Por la montaña Tío Te descuidas un momento Y te hundes Vale Vale Es un arquero Me cago en todo Cuidado A ver si el arquero No nos da aquí Vale Lo hacemos esto Cuidado con este Hay que moverse un poquito Vale Voy por aquí Sí ¿Cómo voy a ir hasta este tío? ¿Cómo voy a ir hasta este tío? ¡Al juego! ¡Al juego! Joder Joder Vale 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 Santuario Vale Ese bicho ahí Vale Eh Me queda muy poquito Así que Perfecto Vale Tengo el arma viva Para que la usemos La usemos Contra este tío Por eso Vale 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 Eso es el santuario Tengo que acordarme Que hay una ranita Por allí Lo que pasa es que la van a resucitar un montón Si logramos Ahí hay un chisme para encender ¿Lo veis ahí? Vale Vale Voy a encender esas hogueras Ahora nos No aparecen esas hogueritas Con el talismán De De ver las cosas No se vale Vale Joder Va Espera que puedo subir Perfecto Uff ¿No que hay algo? Ay mal Había luz ahí No lo había visto Vale Es un poco tarde Va que te ayude Hermosa Vale Y volvemos a las escaleras Uff Estoy pasando mal Estoy pasando fatal En este episodio Tío Vale 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 Esto no se si rompe Hay un pío ahí Vale ¿Puedo bajar? Ahora que voy a Ah Había un para encender Vale Si hay que bajar Hay que bajar Porque hay que encender Una entorcha De 6 Con pedernal Mírala Uff Que es poco espacio Para luchar aquí Tío Que poco espacio Para luchar aquí No Lo sabía Vale No pasa nada Estamos ahí al lado Que va ahora Vale Es que hay muy poquito espacio Ahí para pegarse Sabía yo que me iba a morir Cayéndome al agua A mí me dan golpes Pero los golpes Son precisamente por eso Por miedo a esquivar Y caerte al agua ¿Sabes? Vale Oye ¿Por aquí qué hay? Vale No hay una forma Vale Vamos a coger esto Me gusta vivir al límite Vale Ahí tenemos nuestro chisme Vamos a cogerlo antes de nada Que no queremos perder Todos ¿Vale? No sé No sé ¿Dónde puedo escapar? Tío De atrás puedo ir Así que Vamos a hacérselo aquí Vale Vale Perfecto Vale Vale Encendemos la otra Otra aguerita Vale Está ahí en frente Oye Este tío aquí Vale Y ahora Ah Volvemos con la escalera Vale Que rabia Tío Muy incómodo este mapa Para pelear La verdad Muy incómodo Vale Tengo que acordarme Que había una ranita Por allí Oye lo que bueno Que tengo Es que tengo la Vale Vale No bueno Estábamos de tenerlos Oye Hay cosas para coger ¿Eh? Y ahí Vale Voy a primero hacerlo de aquí arriba ¿Cómo llego hasta el horno? Hay una escalera ahí Tengo que llegar ahí ¿No? Ah Ah Por allí Vale 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 No me da cuenta Del dejado Tío Vale Vale ¿Esto se rompe? Vale Tío grandote ahí Harker aquí ¿No? Otro enemigo aquí Al otro lado de esto Abajo Vale Esto Puedo bajar sin más No Si lo estoy viendo Vale Ya había ahí Una ranita ¡Ey! ¡Uf! Y así Le doy a abandonar La ranita Y perdiendo Toda la ranita Esto sería La fiesta Del despejoso Vale Vale Vamos a tomar esto Vale Aquí está Vale No sé No me fijé Otra vez Cuántas nos quedan Pero bueno No vamos Del Por aquí No vamos a encontrar Nada más Voy a dar una vuelta Por aquí Primero Antes de enfrentarme Al tío ese Pero si estuve ahí Hace un Pues precisamente Más cerca El Faker Quiero ver si estaba vivo Increíble Vale Aquí está La ranita Pero ¿Dónde? Vale Voy a esperar No voy a tirar A ver si la Conseguimos localizar Al menos verla Desde alguna posición Porque aquí abajo Estuvimos Si os acordáis Pensé que iba a estar Aquí arriba Sin más Pero no Ah, está ahí Vale Ahora ve Pues sí Sí que voy a bajar Venga Es lo peor Que tiene Eso tío Que no tienes espacio Que te comes Todo lo que te tienes Mata eh No pasa nada La ranita está aquí Como sea Por las ranitas Todos nuestros sufrimientos Merecerán la pena Vale ¿Aquí dónde estamos? Porque yo podía haber Accedido aquí De otra manera ¿No? ¿Cómo es esto? No sé No lo sé Pero vale Oye ¿Quieres? Venga Hombre Vale Hay un enemigo Voy a pasar de él Vale Esto es lo que veíamos Del otro lado Vale Así que ya me ubiqué Vamos a coger esto Esto Voy a pasar El tío este Eh Coño ¿Dónde estoy? Vale He alcanzado ya Con tus alegamas Si no las estoy utilizando No lo sé Vale Y allá Vale Uff Vamos a sentar bien Vamos a quitarnos A este de en medio Y vamos a usar Contra este tío El El arma Y se tita allí Lo voy a usar Porque ya dice Que lo iba a usar Viendo el tipo de enemigo Que era Ya no es bien El arma Falta más adelante Estos pegan duro Pero son Bastante previsibles Y Mueren Relativamente rápido Vale Vale Por aquí es donde estamos Del otro lado Vale Vanía con coger todo Y la mayoría Lo que nos dan Es porquería ¿Sabes? Bueno Tandisman Hay alguna cosa Que está bien Pero A veces te la juegas Por algo Que no Que no aporta nada Vale Vamos a meter esto A ver Que nos queda Por encontrar Aquí hay una puertecita Esto lo que hay Aquí Hay una puertecita Ey Setita Ah bueno Es la que vimos Antes Sí, sí Está por aquí ¿Dónde estás? Ahí está Vale Setita Conseguida No sé cuántas nos quedarán Ya, eh He perdido la cuenta Hace mucho Vamos a activar esto Y encenderíamos Otro grito más No sabemos dónde fue Pero se escuchó Renderse Vale Vale, nos da igual Eh Tenemos que ir hacia abajo Vale, vale, vale Ok ¿Dónde tengo que ir? Vale Ahí hay luz Vale Pues por aquí ¿Qué es eso? Uy, el agua Joder Es que lo veis Es que lo paso mal, eh Lo paso muy mal Vale Por aquí Ey, ranita Ay, agüita estérmales Vale ¿Dónde está la rana? Vale, a ver si me dicen algo Todos los espíritus Perfecto Venga Venga Vamos a meditar aquí un poquito Ay Pero pierdo la bonificación De mirar No sabía Que Unas se montan encima de otras Pensé que podías tenerla de esta vez Pues vale Pues esta porquería No la quería yo Si lo sé No me meto ahí Vale Vamos a ir por aquí Ahí hay un tío Un tío Y un tío tocho Venga pa' aquí Que sea estrecho Pero por lo menos puedo moverme Con libertad De los lados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que escondías aquí Vale Del locador No me acuerdo que hacía eso Pero bueno Tampoco lo vamos a despreciar ¿No? Vale Pues vamos a ir en dirección Donde nos dice ¿Qué nos queda por ahí? Ah Lo de los barquitos aquello ¿No? ¿Os acordáis? Que había dos barquitos Que había luces Por aquí arriba No puedo seguir ¿Por dónde vuelvo? ¿Por aquí? No Por aquí no puedo volver Vale Vale Pues no sé No sé cómo salir de aquí Vale Vale Voy a ir por el barquito Imagino que Es que me tiré ahí Para coger al Pequeñín Quizá la liamos ¿No? Igual tenía que haber bajado Una escalera O haber hecho algo Me imagino que no serán tan Cabroncetes ¿No? A ver Por aquí ¿Esto comunica con algún lado? No Aquí No puedo subir Por alguna escalera O por algo Vale Pues Seguramente Notaréis Un pequeño corte Y me pondré yo aquí A dar vueltas Hasta que encontremos La forma de Ey ¿Puedo romperlo? Hasta que encontremos La forma de poder escapar De aquí Bueno gente No sé Cómo voy a salir De aquí Así que O sea Es que ya llevo Un buen rato Y no sé Cómo volver a esa zona No encuentro Ninguna Ya he dado varias vueltas Todo por aquí No encuentro Sin arriesgarme A meterme aquí En el agua Y ya Es que no No veo Por dónde Podemos volver Entonces lo que Lo único que se me ocurre Es O que me queda aquí Eternamente O salir del juego Lo verá Andrar Porque en algún momento Tendré que Que parar la partida Si no acabo encontrando Con lo cual Imagino que naceremos En En uno de los altares ¿No? En uno de los altares de oración Vamos Doy por hecho Pero es que No No sé Qué ha pasado exactamente Quizá no debí saltar Donde salté allí Para coger la ranita Pero bueno Pues nada Vamos a hacer eso Voy a simplemente salir del Porque no me deja Vamos a salir Y volvemos a entrar Y Nada pues Lo siento Pero es que no encuentro la forma No sé si la habrá O Sí Seguro que la hay No Porque no es normal Que pase así Pero es que no No la encuentro Así que nada Salgo Entro Y intentamos acabar La misión Como podamos Así que nada Hasta ahora Bueno Parece que la hemos Liado un poco Que la he liado un poquito Vamos Como veis Pone 5 de 9 ranitas Y lo que ha pasado Al salir del juego Volver a entrar Yo pensé que iba a aparecer aquí Pero con todo lo anterior Hecho Pero no Aparecemos donde He muerto En este capítulo ¿No? En esta misión Entonces bueno Tenemos que volver ahí Conseguir nuestro Espíritu guardia Matar a ese tío Y volver a hacer Todo lo que hicimos Por los tejados Es un poquito faena No pensé que fuera así He estado viendo Si podía haber utilizado Algo de lo que hay En el inventario Pero lo único Que podía haber usado Realmente Para no perder De la enrita Sería esto Y lo que haría Es salir de la De la misión ¿No? Si ¿Veis? Abandonamos la misión Y no perdemos la enrita Pero No quería yo Abandonar la misión Tampoco Porque luego tenemos El harakiri Que está por aquí Si no me equivoco Aquí Pero volvemos Volvemos al Al altar Digamos Pero perdemos La enrita El último santuario Pero perderíamos La enrita Igualmente O sea No sé Y hay bastante enrita Ahí Creo que son O sea Creo que son las 50.000 O una cosa así Así que Bueno Voy a ir a A recuperar Esa enrita Que ya lo hicimos La otra vez Vamos a recuperar Nuestro espíritu guardia Matamos al tío ese Y seguramente Aunque siga grabando Haga un corte Para llegar hasta La zona donde estábamos ¿No? Coger las ranitas ¿Eso qué era? Es un enemigo Vale Ya está ahí Eh Cogeré las ranitas Que habíamos cogido Y todo esto Pero Yo os digo que El hombre este Que Uff Si sincero No me apetecía Volver a pegarme Con el tío este Es una zona esta Que me da Mucho respeto Porque me puedo Caer al agua En cualquier momento No Mierda No Es increíble Tío Es increíble Que pasen estas cosas Vale Por lo menos Cogimos la Por lo menos Cogimos la La rita Y nada Volvemos Puta vida Tío Increíble Es todo Cómo suceden las cosas O sea Muero una vez En todas estas misiones Y pillo en esta De una manera más absurda Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Al hombre este Vamos a hacer lo nuestro Es que es eso Tienes poquísima movilidad Y como tienes que escapar Pues No sé si me viene el agua Es como una broma Toda Usar todos los recursos Que tengamos Vale 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 Bueno Ya Puta vida Que rabia Vale Se enciende aquello Tenemos que volver por aquí Y volver a subir al Al teja Y Vamos Voy a subir por aquí Vale Cómo morir De mil formas absurdas Va y caos Vale Cómo era esto Sí Seguíamos por allí Vale Vale Eso No voy a estar comentando A no ser que Que pille Y volvemos cuando Estemos donde lo habíamos dejado Vale No sé si No sé si Que nada Vale No sé si Que nada ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estoy donde... Habíamos salido del juego, volver a entrar y que nos pasó todo aquello y creo que ya he encontrado la solución porque he encontrado aquí este talismán que nos va a venir, vamos que ni al pelo y bueno, ya os digo, he hecho todo esto que habíamos hecho antes está todo hecho igual, simplemente que no... esta vez no utilicé el espíritu guardián con lo cual tenemos el arma viva ahí a tope y nada, quitamos esto, ¿no? y esto abrirá la pared ¡Ah, que es un bicho de explosión! ¿Está vivo? Vale, cuidadito he gastado los... los de mirar, los enemigos y eso tengo que ubicarme y un problema que he tenido es que... creo que no activé la hoguera aquella soy así de desastre ponen las prisas vamos a pasar a este tío vamos a ir un momento hasta allí otra vez espero no morir por el camino, por favor vamos a estar rápido ya, ya, tío, que tengo prisa vale, seguramente lo que haga es como ya el vídeo por mis meteduras de pata se ha alargado un montonazo es activar la hoguera ir al... al... altar y ahí dejamos el episodio y seguimos seguimos no hay problema porque lo hemos cogido todo tenemos todas las ranitas, o sea, está todo hecho pero ya se me está yendo de las manos el vídeo nuevamente además de que estoy cansado la verdad, eh... bastante cansadete porque aunque para... eso, con los cortes y tal no ha sido mucho pero ahora he tenido que volver atrás hacer todo y ponerme a buscar allí otro montonazo de tiempo hasta que encontré el mierda talismán ese que, bueno, para verlo te linda así que nada no, no te caigas me voy a pasar de eso vale 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 ahora lo que tengo que hacer es vale eh... ir a la hoguera aquella para... la hoguera no sí, bueno prender la hoguerita que nos falta y creo que no la activé creo, eh vosotros acabáis de ver el vídeo igual y sí, sí, que le he visto me suena que no la primera vez que lo hicimos sí que seguro que le di pero esta segunda como iba ya pensando en... en irme para continuar pues creo que no sí vale ah, pues sí que la había dado vale, vale pues sí, pues sí que la había dado vale pues nada lo que tenemos que hacer ahora es subir por aquí e ir por estas barquitas, ¿no? creo que es lo que nos quedaba y ver esa zona de por allí ¿Veis? esta barquita esa luz vale sí que lo que voy a hacer es eh... ir al... eh... por donde vinimos aquí, tío por aquí arriba sí vamos al altar dejamos ahí el vídeo y... y ya en el próximo continuamos... eh... vale bastante triste esta misión aunque me toque en el ocaso no pienso volver a hacerla eso es asqueroso lo de... pensando en que te vas a caer todo el rato en el agua esquivar a los enemigos y todo esto se hace muy incómodo entonces nada lo metemos aquí tenemos... para mejorar yo creo que un par de niveles lo subiré yo ahora y... nada espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que lo hemos pasado un poquito mal y si es así denle un like y nos vemos en el próximo